Mala amiga, pues a robarte de segundo Vi tu bullying primero que está fuera de este mundo Tú eres mi estrella y tú me hagas mi plutón Y cuando me levanto me pongo el cinturón No te molestes Quédate un poquito más, mami Quédate, eso fue jodiendo y mal, mami Quédate un poquito más y pésame Bésame, bésame, yeah Y yo me quedo, pero con una condición Que me haga sentir la dueña La más bella de este club Y acércate, pégate No vaya a retroceder Quiero ver si me da la calla Porque soy mucha mujer Y tú sigue tirando labia No me pongas la dirección Te topaste al sol de frente Mando a todas pa' Plutón No te molestes Quédate un poquito más, mami Quédate, eso fue jodiendo y mal, mami Quédate, eso fue jodiendo y mal, mami Cuidado donde te sienta Cuidado donde te sienta, cuídame eso ahí Que eso no está en venta, seguro es pa' mí Cuidado donde miras, cuidadito ahí Esto no está en venta, mi booty no está a ti No te molestes Quédate, un poquito más, mami Quédate, eso fue jodiendo y mal, mami Solo quédate, un poquito más y bésame Bésame, bésame, bésame Quédate, eso fue jodiendo y mal, mami Quédate, eso fue jodiendo y mal, mami Quédate, eso fue jodiendo y mal, mami Un poquito más, bésame, bésame